¿Qué es la felicidad? En este curso se pretende, por tanto, marcar algunas líneas, dar algunas directrices que favorezcan el incremento de la felicidad en quienes tomen el curso. La primera sesión tratará de la felicidad como tarea interior, la relación de la felicidad con el placer, donde mucha gente pretende encontrar la felicidad, y se analizarán algunas disposiciones interiores que intervienen en la búsqueda auténtica de la felicidad. En la segunda sesión se abordará el tema del resentimiento, que es un obstáculo serio para la felicidad. ¿En qué consiste el resentimiento? ¿Cómo hay que manejarlo? ¿Cómo hay que resolverlo? Para que pueda dejar de ser obstáculo en el camino hacia la felicidad. El tercer tema versará sobre la envidia, otro problema interior que suele ser también un obstáculo, una antítesis de la felicidad, de la que quizá se habla poco, pero que indudablemente es muy frecuente la envidia y no se presenta considerablemente esa felicidad que todos anhelamos. Por tanto, ahí se analizará en qué consiste la envidia, cómo hay que enfocarla, cómo hay que enfrentarla para también superarla y que deje de ser obstáculo para la felicidad. El cuarto tema será el optimismo. El optimismo como disposición interior que guarda una estrechísima relación con la felicidad. Es muy difícil que una persona que es feliz no sea optimista y viceversa. La persona optimista normalmente está muy próxima a ser feliz. Por lo tanto, la relación entre optimismo y felicidad tiene esa importancia y analizaremos cómo se puede conseguir ser optimista, aun cuando se tenga la tendencia al pesimismo. El siguiente tema, el quinto, será el sufrimiento, el dolor y el sufrimiento y su relación con la felicidad. Porque mucha gente piensa que en cuanto el sufrimiento aparece en la vida humana, la posibilidad de ser felices desaparece. Veremos en qué medida esto puede darse o en qué medida puede el sufrimiento ser compatible con la verdadera felicidad. El sexto tema versará sobre el proyecto y el sentido de la vida, es decir, un planteamiento que mira hacia el futuro. La felicidad tiene mucho que ver con el presente, pero también mucho que ver con el futuro. Y el tener un proyecto de vida que dé sentido a la propia existencia es algo fundamental también para potenciar la propia felicidad personal. El séptimo tema será el éxito profesional y su relación con la felicidad. Ese éxito profesional que todo el mundo busca, pero el éxito profesional es un factor determinante para ser felices porque no se maneja adecuadamente. Puede serlo, pero puede también no serlo. Entonces analizaremos cuáles han de ser las condiciones de ese éxito profesional para que sea compatible y que a su vez refuerce la propia felicidad. Por último, el tema ocho responderá a la pregunta ¿qué es la felicidad? Una pregunta difícil porque dar una definición o una descripción, digamos, esencial de lo que la felicidad es no resulta tarea sencilla, pero pues creo que se podrá ofrecer haciendo una cierta síntesis, recogiendo las ideas de las sesiones anteriores y ofreciendo una relación y un análisis de los elementos principales. Este será pues el curso que llevará por título La felicidad y que pienso podrá despertar el interés de los participantes. Muchas gracias. Ipade The World Calls